Hola, mi nombre es César Díaz Alcolea, soy desarrollador de software experto en tecnología Microsoft con unos 14 años de experiencia empresarial. Hoy vengo a hablaros de qué es el proceso de refactoring o refactorización. El proceso de refactoring es un proceso sistemático en el cual vamos a conseguir mejorar nuestro código sin crear nuevas funcionalidades. Esto es muy importante. Mejoramos el código por un lado y las funcionalidades se hacen por otro. La idea es que un código que tienes que está sucio lo vas a mejorar para conseguir que sea un código más limpio, que tenga un diseño más simple, que sea más fácil de arreglar y de tocar. ¿Cómo vamos a hacer este proceso de refactorización? Pues hay que hacerlo muy poco a poco, hay que ir paso a paso. Lo ideal y lo mejor y lo que yo recomiendo es que el código que vaya a refactorizar lo primero que haga es ponerle T, si no los tiene. Debería tenerlos ya, pero si no los tienes es el momento antes de refactorizar. Vas haciendo cambios poco a poco y por cada cambio vas pasando los test para ver que no ha roto tu implementación. Esto es clave. El ir haciéndolo poco a poco y ir pasando los test cada vez que haces un cambio es la única manera de que este proceso sea predecible y sea seguro. ¿Qué son los olores de código? Pues los olores de código son indicadores de problemas que al final es lo que estamos buscando. Este tipo de olores de código lo que viene a decirnos es que tenemos un problema que quizás nuestro código no está todo lo limpio que debería de estar que no quiere decir que tu código no funcione. Quiere decir que tu código podría estar expresado o escrito de una manera mejor que sería más mantenible a futuro. Entonces identificando estos olores de código podemos utilizar las técnicas de refactorización y paso a paso pasar de un código que huele, que está mal, que es sucio a un código limpio. Para eso tenemos las técnicas de refactorización que son pasos reales, son metodologías probadas para pasar de código que ya sabemos que está mal a un código que está mejor. Estas técnicas tienen sus pros y sus contras porque este proceso tiene un coste. Entonces cada vez que haga una refactorización tiene que estar motivada y la tienes que aplicar con precaución porque puede ser que empieces a refactorizar y acabas con un código que esté peor que el que tenemos. Por eso es importante el que lo vaya haciendo paso a paso poco a poco y que no rompas nada. Todo esto con la práctica lo vas a ir viendo. Te vas a tener que cuestionar muchas situaciones pero como digo con los conocimientos que puedes coger con este curso y la práctica pues vas a ir viendo como muchas de estas técnicas las vas a ir aplicando sobre la marcha y te van a ir saliendo solas. Hasta aquí este vídeo de técnicas para mejorar tu código. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.